Que rico saludarlos a todos ustedes. Tres de minutos dedícale a Dios en este día. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de este día nos lleva a reflexionar en torno a los procesos. Los procesos. Eso lo vemos claramente en lo que el texto nos habla hoy. El niño iba creciendo, es decir, no fue de un momento a otro. Se iba fortaleciendo se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. ¿Qué vemos claramente en este texto? Un proceso. Un proceso de crecimiento. Un proceso de fortaleza. Un proceso de llenarse de la gracia de Dios. Desafortunadamente usted y yo nos cuesta mucho hacer procesos. Todo en la vida, en este mundo, tiene un proceso. Solo basta mirar a nuestro alrededor y nos damos cuenta que esa silla en la que usted está sentado, esa cama en la que duerme, esa cocina, esa estufa, esa nevera, ese piso o la casa en la que vive, ha sido fruto de un proceso. No apareció por arte de magia de un momento a otro. Es fruto de un proceso. Y es tan importante aprender a identificar que nosotros en este mundo necesitamos hacer procesos. Muy probablemente hoy estés viviendo un día maravilloso y estés alegre y estés feliz porque las cosas te están saliendo como querías. No es que las cosas estén saliendo solo como querías. Es porque has hecho un proceso para estar ahí. Si tú miras hacia atrás y a lo mejor hoy estás celebrando un cumpleaños, estás celebrando un triunfo, un título universitario, un título de la escuela, del colegio, de la high school, es porque has hecho un proceso. No estás ahí de casualidad. Dios nos enseña que Él hace procesos. A lo mejor también en este día estés celebrando el aniversario con tu esposo, con tu esposa. Le estén dando gracias a Dios porque se dieron cuenta que estaban en embarazo o estén celebrando un momento especial de su vida y allí nos damos cuenta que ha habido un proceso. Asimismo lo vemos claramente en lo que María y José hoy están haciendo con Jesús. Lo están presentando ante Dios. Lo están presentando ante la presencia del sacerdote. Porque Jesús es parte de ese proceso que ellos han vivido. Cuando uno descubre la importancia de hacer procesos y que simplemente las cosas no llegan de un día para otro, no nos damos tan vencidos tan fácil. No nos rendimos con tanta facilidad. A mí me sorprende ver muchas personas que inician un proceso y al siguiente día se dan por vencidos. Al siguiente día ya no quieren continuar. Quieren salir huyendo y corriendo. Porque se les ha olvidado que han iniciado un proceso. Y así como ha habido un proceso para celebrar, para estar alegre, para estar feliz, para decir, lo hice. Asimismo también muy probablemente ha habido un proceso para estar en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. No llegaste ahí de un instante a otro. Sí, Padre, yo llegué aquí porque sucedió un infarto, sucedió una muerte, sucedió la pérdida de un ser querido o me separé de un día para otro. Hasta hoy duré con esta persona. Hasta hoy duré con mi ser querido. Hasta hoy duré con mi esposo, con mi esposa. En fin, pasó una situación inesperada. Podemos decir que a lo mejor es inesperada. Pero nos damos cuenta que hay realidades que ya las conocemos que van a llegar. Y en este caso, la muerte. La muerte no es algo inesperado. La muerte es una realidad que a todos nos va a llegar. Si me dices que eso es la separación de tu esposo con tu esposa, no llegaste ahí de casualidad. Ha habido un proceso. Porque antes no era así. Antes no peleaban tanto. Antes no estaban pensando en separarse. Ahora se dan cuenta que realmente ha habido un proceso para llegar ahí. Y así sucesivamente les puedo describir varias situaciones. La invitación que les hago en este día es que aprendamos a identificar los procesos que tenemos en nuestra vida. Aprendamos a identificar los procesos por los que necesitamos pasar para continuar. La vida es un proceso. Hoy lo tenemos. Y de entre unos años, unos días, unos meses o unas semanas, a lo mejor termine. Pero todos estamos en un proceso. No le tengas miedo a los procesos. Jesús pasó por un proceso. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aventa. Dios te bendiga. Amén.